Nos agarró bastante viento Nos agarró bastante viento Tres palitos de todo Y bueno, todos somos muy profesionales Y hay dos palitos, el Frey y el Frey Increíble Que hermoso Costó un poco la subida, pero lo logramos Estamos un poco cansados La bajada va a estar medio complicada Vamos a estar tranqui Ya, que hora es La tres Son las tres, tenemos un rato todavía De luz, así que Vamos a ir bajando tranquilo Esto es todo, amigos